Sierva de Dios Señor, ayúda a tu sierva Ayúda a tu sierva Ayúdalo Dios Señor Ayúda a tu sierva Ayúdalo Dios 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 Ayúdame a tus nietos Ayúdame a tus siervos Ayúdame a tus siervos Señor Ayúdame a tus siervos Ayúdame a tus siervos Ayúdame a tus siervos Hay momentos de lucha Hay momentos de prueba Cuando la gente se olvide de él Ayúdame a tus siervos Ayúdame a tus siervos Ayúdame a tus siervos Cuando la gente se olvide de él Ayúdame a tus siervos Hermano Hermano Hermana No temas No temas No desmayes Esfuérzate Dios está con nosotros En ti 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 En ti